¿Te imaginas que nunca tuviéramos nada que esperar? Y que lo único que tuviéramos que hacer todos los días sea trabajar, trabajar y trabajar. La vida sería muy aburrida, y es que para eso están las fechas importantes. Nos hacen esperar algo, desear algo, ansiar llegar a cierto punto de nuestra vida. Y al menos a mí cosas tan simples como el Halloween o la Navidad me hacen muy feliz, y si no la celebrara me volvería loca. Así que ¿por qué no decorar algo tan importante para mí como mi escritorio para sentirme viva? ¿Me acompañas? ¡Hola, hola! ¿Qué onda? Pues vámonos de compras. Y la primer parada es este lugar que se conoce como La Masa en la Ciudad de México. No me acuerdo muy bien de las calles, pero se las voy a dejar por aquí en la pantalla. Aquí hay diferentes calles y en ellas puedes encontrar cosas como plantas, cerámica y también artículos de madera. Entonces está padrísimo porque todo está lleno de cosas para decoración, y todo está a muy buen precio, pues normalmente este es el lugar donde acuden los mayoristas. Ahora, yo vine para acá porque tengo la intención de conseguir flores de cempachuchi o eso, pero también quiero mostrarles un poco de todo lo que me encontré como esa calabaza grandota, grandota, o las mini calabazas de cerámica. A mí me gusta mucho la cerámica y comprar las flores por separado y hacerlo yo misma porque sale mucho más barato, y siento que es una forma muy bonita en la que no solo puedes decorar tu escritorio, sino tu cuarto, tu casa, tu hogar en general, y le puedes dar un toque acá bastante bonito, pero bueno. Ya después de comprar todo lo que necesitábamos, regresé a mi casa, y la verdad es que el día estaba un poco feo porque nos agarró bien feo la lluvia, me mojaron y me balearon los granizos, pero pues aquí seguimos. Y como yo no podía estar así nada más comprando cositas de cerámica, ya saben que yo soy fan de Walmart, entonces ahorita temporada spooky, dije tenemos que ir a Walmart sí o sí. Terminando de llover fuimos a Walmart y ya hay bastantes cositas. Como ven hay máscaras, también hay por ejemplo estas de acá que son calabacitas, yo siento que no están tan caras para lo que es. Como esta de acá está súper bonita, me parece que costaba 39 pesos o 29 pesos, y tiene así como un montón de brillitos o también esta de acá, y un detallito así tan sencillo en el escritorio sin gastar tanto puede hacer la diferencia. Ahora por acá tenemos calabacitas. Les digo que hay muchos tipos diferentes, o sea ya sea que tengas un escritorio más como el mío o uno más minimalista, hay todo para que tú le puedas dejar aunque sea un detallito, no es necesario que lo llenes tanto como yo. Pero bueno, acá también les estoy mostrando que no solo hay de Halloween, sino también pues de otoño, y acá tenemos esta sección que es como de cosas económicas, todo de a 20 pesos, y hay bastantes cosas como arañas, telarañas, y varias cositas. Aquí ya es cuestión de que tú con tu imaginación veas lo que necesitas, compres ahí varias cosas, y hagas algo que te funcione, que te motive, y sobre todo que tampoco te salga tan caro. Por último no me podía faltar la vela, ya saben que yo soy fan de estas velas, me encantan, me encantan, y también pues una parte muy importante para mí de cambiar mi escritorio es el ambiente, todo el ambiente, que todo huela a dulce, a otoñal, no sé, me encanta. Aquí está todo lo que compré, como ven no es tanto tanto, pero ya con esto ahorita ya lo vamos a otoñar, no se me preocupen. Lo primero que compré fue en esas calles que les comenté, que es donde venden todo lo de cerámica y de plantas y así, y lo primerito fue que quería comprar unas flores de cempasuchi, cempasuchitu, cempasuchi, cempachuchi. Y quería unas que fueran de papel, no quería, no, es en revés. Bueno ya voy a dejar eso, quería unas que no fueran de papel, quería unas de tela así como estas, siento que están bastante bonitas, lo único que no me gustó fueron un poco las hojas y las decoraciones, pero ahorita las vamos a arreglar y les voy a estar enseñando el proceso de cómo las arreglo. Por lo mismo compré follajes, al principio había comprado este de acá, que son estas hojas así en grandes, están bastante bonitas, pero ya después vi este de acá y me gustó más. Entonces no sé si este lo voy a ocupar para otra cosa o... pues ya veré más o menos en qué lo puedo ocupar, a ver si lo ocupo para esta decoración y si no pues para la siguiente. Y este fue el follaje que escogí, sentí que se veía bastante bien, que va bastante de acorde con la temporada. Y también ahí mismo compré cerámica, compré esta de acá, que es una manita para sostener el incienso, es como una manita de hueso y está bastante bonita, yo ya tenía una de estas, de hecho la compré hace un tiempo cuando apenas estaban comenzando a vender todo lo de la temporada de Halloween y de Día de Muertos, pero la pinté mal y se me hizo como de color verde, entonces la volví a ver y dije, ok, lo voy a volver a intentar. Y lo siguiente es esta calabacita de acá, que tiene carita, la verdad a mí no me gustó la carita, la quería más que nada para ponerla así de esta manera y unas pinturas para pintar pues estas dos piezas, este color como ocre que se hace color hueso, color blanco y este que es un efecto para la pintura que se llama envejecedor y es como para darle ese estilo de que ya está viejita. Y por otra parte, ahí mismo hay varios lugares donde venden como decoraciones chiquitas, ahí compré esta escobita de acá, se me hizo muy curiosa, también muy económica, entonces ahorita voy a ver dónde la podemos colocar para que luzca, porque sentí que se veía bien bonita, bien chiquita. También compré esta lamparita de acá, es más o menos con esta imagen, ahorita ya la van a ver bien y prenden todo y sentí que sería bonita y que pues esta la puedo seguir usando para muchos más Halloween. Y ya por último de estas calles de acá, que no recuerdo al fin cómo se llaman, pero pues por aquí les estaré dejando la dirección, compré estos de acá. Estos me salieron un poquito más caros, de hecho estaba dudando si comprarlos, pero se me hicieron bastante bonitos, son calabacitas, o sea tal cual, puedes meter cositas en ellas, son como donde piden dulce o truco y todo esto. Se me hicieron bastante bonitas e igual ahorita vamos a ver qué onda, dónde las ponemos y todo. Y de la misma gama me compré estos que es digamos lo mismo, pero con forma de caldero. Esto ya lo había comprado y de hecho ya la puse, es una cubetita con forma de calabaza, esa la compré en Prichos y es que como saben yo tenía una cubetita como esta pero en blanca y dije no, pues qué mejor que cambiarle el estilo para estas fechas. Luego también en Walmart me compré este de acá, que es una botellita, yo lo quiero usar como florero, pero todavía no estoy segura si sí lo voy a usar como florero. Dice Potion y está bien bonito, se me hizo como bien caricaturesco y pues ahorita igual a ver en qué lo ponemos. Les digo yo lo quiero usar de florero, pero no sé si vaya a funcionar bien bien. Compré las típicas telarañas de toda la vida para ponerlas ahí entre los plumones y toda la cosa. Estas vienen con cuatro arañitas chiquitas de plástico. También me compré este de acá que es un encendedor, de estos como larguitos y obviamente pues me compré una vela. Estas de acá ya como vieron son igual de Walmart y yo se las recomiendo mucho porque son las únicas que he visto que están a buen precio y que huelen un montón. Este en especial es de vainilla y la escogí porque en estas temporadas me gustan más los olores dulces y también por eso compré este de acá. Este me costó solo 20 pesos, está súper bien. Y es para poder prenderla porque, no sé ustedes, yo siempre me quemo prendiendo las velas. Entonces pues sí, esto fue todo lo que compré. Igual voy a estar usando otras cosas que tenga por mi casa, pero bueno, ya iremos viendo todo eso. Entonces vamos a comenzar a arreglar este escritorio. Andaba yo muy de que mood Halloween, entonces pues ya me puse a ver una película. Por mientras que esta es Cementerio de Mascotas, me parece que se llama, mientras empecé a arreglar pues todo mi escritorio. Así como para que me diera más las vibras, ¿saben? Como para sentirme más Halloween-esca, más spooky. Pero pues para que no se me aburran, vamos a acelerar este proceso. ¡Suscríbete al canal! A la mañana siguiente, Sol fue al tianguis por una chamoyada. Y se encontró con muchas cosas de Día de Muertos. Ok, pues ya terminé de organizar todo mi escritorio. Entonces les voy a mostrar una visión un poco general de cómo es que se ve. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora les voy a explicar un poco cómo organizar. Y comenzamos con esta vela de acá. Yo siempre compro las de la marca Descens, que ya vieron que la conseguí en Walmart. Esta es de olor vainilla. Normalmente me gustan los olores un poco más frescos, pero relaciono siempre directamente los meses como de octubre hasta diciembre, enero, con olores muy dulces y así como muy hogareño, muy rico. Por otra parte, la letra S, pues está como siempre, no he cambiado mucho por acá. Lo único que sí agregué fueron acá una y dos calabacitas en la parte de allá. Son las calabacitas que compré en las calles donde venden las flores. Las puse así, de hecho, la idea principal era ponerles dulces, pero... Momento, Lolita y a la silbarrera. Pero sí, como que no me encantó la idea y siento que quedan bonitas así como decoración al azar. En la parte de arriba de mi letra S, tengo a la canelita que tenía en mi organizador redondo adentro de un caldero. Y pues sí, más telarañas por todos lados. De este lado tengo el organizador redondo y está esta cosita de acá donde tengo pegamentos. Luego bajamos y en realidad casi todo el organizador quedó igual. Lo único que cambié fue que acá puse una calabacita. Y pues este de acá. Esta es una luz, es como una lámpara. La verdad es que está bien bonita. Y sentí que ahí igual se veía bastante linda. Ahora, en la parte de abajo viene una parte bastante significativa para mí. Esto de acá es ya no relacionado con Halloween, sino con Día de Muertos. Y era algo que yo sí o sí quería tener. Pero los altares de Día de Muertos suelen ser bastante grandes y estorbosos. Entonces, pues yo por mis perritas no puedo ponerlo en el piso porque se come la comida. O se pueden quemar o lo pueden destrozar. Entonces, esos los ponen en otro lado. Pero pues yo quería tener esa pequeña parte de esa tradición aquí en mi escritorio. Y lo que hice fue colocar un pequeño altar de tres pisos. Y déjenme les explico qué es lo que hay adentro y por qué. Ok, entonces les digo, está inspirado en un altarcito de muertos. Tienen dos calabaritas de chocolate y dos de azúcar a los lados en el segundo y tercer nivel. Luego, ven que hay dos cazuelitas. Una de ellas tiene croquetas y una tiene como tipo agua. O sea, es silicón, pero era para que pareciera agua. En medio hay una muñeca. Esto porque por si no se han dado cuenta, el altar se lo hice a mis dos perritas que fallecieron este año. Era una cocker y una poodle llamadas Nina y Muñeca. Nina falleció en un accidente. Creo que nunca se los comenté por acá. Porque fue un proceso demasiado duro para mí y no quería ni recordarlo ni saber nada. Poco tiempo después, Muñeca era su hijita, su perrita. Y pues igualmente no pudo con eso de que ya no estaba Nina aquí. Y ella solita poco a poco se dejó morir. Ya no era feliz. Entonces, les comento que fue un proceso bastante duro y complicado para nosotros. Pero pues ellas marcaron parte muy importante en mi vida. Y por eso, pues quiero seguirlas recordando de esta manera en esta tradición que tanto me gusta. A los ladrados hay velas. Y en la parte del medio de las velas del segundo nivel hay dos ticketsitos. Me recordaron a tickets como de autobús o de avión. Y estos los puse porque precisamente poco antes de que murieran, estábamos hablando mucho de que las íbamos a llevar a que conocieran el mar. Entonces ahí están sus boletitos. Las croquetas y el agua, pues obvio, porque pues eso comían. La muñeca que está ahí es como las muñecas que colecciono. Y en realidad la puse porque ellas tenían la peculiaridad de que les encantaba morder juguetes pequeños. Y hasta parecía que mientras más costosos les gustaba más morderlos. Entonces por eso los puse. Y abajo hay una salchicha de goma de estas que vienen como en paquete de comida rápida. Y la puse pues porque eran como su comida favorita de Nina. Le encantaba, le fascinaban las salchichas a otro nivel. Entonces sí, es algo chiquito, es algo miniatura. Pero para mí es muy significativo. Y pues quiere decir que quiero tener a mis perritas siempre presentes. Y que pues si están en otra vida, que no se olviden de que yo tampoco me olvido de ellas. Ahora por acá ven que está escondidillo un esqueleto. Y pues sí, aquí anda. No tiene nada en particular. Y ya el organizador redondo pues les digo. Está común así como si nada. Creo que no le agregué ninguna otra cosa así al estilo Halloween. Entonces pues sí, así es como quedó este. Y siento que es como la parte más linda. Siento que la ofrenda de Día de Muertos quedó súper súper bonita. Y que se ve muy lindo en el escritorio. De este lado tengo mis Estabilo, los My Liner Brush y los Crayola. Ya saben, todo lleno de telarañas y una arañita por aquí. Y aquí al lado está la bolita que siempre tengo en mi escritorio. Esta la compré en Walmart hace mucho tiempo con ustedes. Y aquí al ladito decidí ponerle la escobita. No sé, o sea, sentí que se veía linda por aquí guardada. Y aquí no se nota mucho, pero hay otra arañita. Luego de este lado tengo esta cubetita que tiene varios plumones. Entre ellos los My Liner. También tengo ahí un exacto. Unas tijeras, lápices y como cosillas que suelo usar un poco más comúnmente. Entonces esta la tengo acá. Y esta está increíble. A mí me encantó. Esta la compré en Pritchos. Sentí que estaba bien linda. Y yo ya tenía estas cosas en una cubetita blanca. Entonces dije, no, pues está perfecto porque estés con esta temática como de calabazas. De este lado, en este otro organizador, está de nuevo muchas telarañas y una arañita. No hay nada muy fuera de lo normal. Y estos dos, de hecho, no tienen la gran cosa porque son plumones que yo ocupo mucho. Entonces si yo les pongo de que la gran decoración, pues se me haría un poco complicado sacarlos. Entonces, pues sí, simplemente telarañas y su araña. Y de este lado, tengo estas flores de acá. Ya, pues como vieron, yo hice este arreglo. Ir a esas calles me gusta bastante. Pero lo que sí es que los arreglos de flores son bastante caros. Si tú los haces, pues sí te puedes ahorrar bastante así como yo. Pero pues sí, lo puse en la macetita que normalmente tengo. Y estas están asimilando flores de zempasuchi. Zempasuchi. No sé cómo se dice una disculpa. Y siento que se ven demasiado bonitas. Siempre se me han hecho flores muy representativas de México. Súper bonitas. Y siento que le aportan un montón de color. Y sobre todo que inmediatamente cuando las ves dices, ok, esto tiene una temática así como de día de muertos. O ahí medio de octubre, noviembre. Aquí abajo tengo otra calabacita de las que compré. Y encima está este de acá que es una especie de amigurumi miniatura. Como ven aquí tiene para colgarse. Y es un periquito. De hecho yo tengo este que es blanco con azul. Y mi novio tiene uno verde con amarillo. O sea, es como la parejita. Y ya por último de este lado tengo esta calabacita que es de hecho del año pasado. Es igual de cerámica. La compré en el mismo lugar. A veces adentro le pongo una velita falsa para que brille. Y se vea así de que muy bonito, coqueto, lindo. Y bueno, acá en los cajones, esto sí es un poco nuevo. No lo habían visto ustedes. Tengo en su mayoría stickers. Y hasta acá abajo nada más como unas piedritas y un acrílico. Y pues sí, más telarañas, más telarañas. Y ya por último lo que tengo de este lado es que ya saben, ya se la saben. Yo colecciono muñecas Monster High. Esta la acabo de adquirir hace poco y se me hizo muy como del estilo Halloween porque tiene un solo ojo. Entonces se me hizo bastante curiosa y supuse que se vería bonita acá con la decoración que iría bastante de acorde. Entonces pues sí, es esta de acá y se llama Iris. Y pues sí, ya lo que tengo de este lado pues es mi bujo porque ahorita vamos a hacer un poco porque también va con la época. Y el vaso en el que normalmente tomo agua. Varios me han preguntado y este pues lo compré directamente en Starbucks cuando estábamos en Monterrey. Desconozco si lo venden en otros lados porque yo aquí en Ciudad de México no lo he visto ni una sola vez. Más que varios clones, entonces pues si no sabría decirles así en dónde lo pueden conseguir. Pero sí, así es como me quedó mi escritorio decorado para Halloween. Ya les había contado que esto es bastante importante para mí. Me hace sentir como que hay algo que esperar. No sé si me llegaría a entender con ese punto, pero sí. Básicamente pues me encanta vivir la época, me encanta decorar. Siento que a veces pensamos que la decoración es únicamente para maestras. Que qué irónico porque si voy para maestra. O que la decoración es algo infantil, pero la verdad es que es algo que te puede hacer bastante feliz. Y que puede marcar la diferencia para que tú esperes ciertas fechas. Que las vivas un poco más y pues sobre todo que te la pases bien, que te la pases feliz. Y pues simplemente que trabajes un poco mejor. O al menos eso me funciona a mí. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado bastante. Si ustedes también se animan a decorar su escritorio. Ya sea de Halloween, Día de Muertos, Otoño. O cualquier cosa que llegue a su escritorio. Por favor mándenmela a mi Instagram. Se los dejo por acá por favor para que me vayan a seguir. Mi cuenta personal y mi cuenta de apuntes. Y bueno, no les había hecho este anuncio oficial. Pero voy a estar subiendo videos todos los lunes y todos los viernes. Entonces esperen nuevo video este viernes. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!